Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con el Tears of the Kingdom. Estoy en un santuario bastante sencillo de conseguir. Entiendo que no supone mucho. Aquí veis que hay un tipiño de estos, no sé cómo llamarlo, a ver cómo se llama. Golem, un golem ayudante con tres bloques aquí de piedra. Tenéis que conseguir coger esto de aquí, hacer bloques para paletas de hielo y con diferentes tamaños ir poniéndolo aquí. Tenéis aquí una hoguera que podéis encender y que así se va reduciendo el tamaño del hielo para pegarlo en los huecos de esto. Una vez colocáis los tres bloques de hielo, se os abre esto y ya cae directamente el santuario. Se genera el santuario. Muy sencillo, es un rollo porque hay que ir bloque por bloque de hielo al río y traerlo. O bueno, yo lo hice así, igual tardé más tiempo de lo que debía. Pero ya es como lo hice, ¿vale? No, no tiene gran complicación, la verdad. Súper batería extra, me viene bien. Conseguimos muchísimos, muchísimos objetos, la verdad. Y venimos por aquí, conseguimos otro orbecito de luz más y otro santuario más, básicamente. Vamos a omitir esto. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. No, es broma, es broma, es broma. No, vamos a hacer otro santuario, ¿vale? Vamos a irnos a otro santuario. No sé si coger de los del cielo. Yo creo que no. Vamos a ver de los que tengo, porque tenía tres bastante pegaditos aquí cerquita, en la zona de esto de Akala. Había tres por aquí, que me suena a ver lo del vídeo anterior. Ah, no, pues es en la Nairu. Pues nada, vamos a teletransportarnos a este mismo. No recuerdo ahora mismo cuál es, si está en la superficie, si está subterráneo, si había que hacer algo. A ver si una vez lleguemos, lo veo y se me aclaran las ideas de qué es lo que falta. Ah, vale, este va a ser también sencillo. Veis que hay ahí otro golen ayudante. Tenéis que hacer la sombra con esto de aquí. A las seis y cuarto de la mañana, creo que es cuando se genera, ¿vale? Hay una de las partes de esto que tiene ya algo metido. Y con la tabla de madera que veis aquí al fondo, la tenéis que poner aquí. De hecho, mira, me voy a ir un momento para ahí, que os lo explico más fácil. Básicamente, moveis esto hasta que la sombra lo que hay que cubrir es esto de aquí, ¿vale? Esta piedrecita de aquí. Moveis esto de aquí para que esto de aquí, este saliente de aquí, cubra esta parte inferior. Y vosotros con la tabla no hace falta ni que la metáis. La tabla, vosotros, a las seis, seis y cuarto, mierda. Voy a poner esto de aquí, la ultra mala. Con esto de aquí, simplemente, no tenéis ni que encajarlo. Yo lo que hice fue, vale, si eso, hago esto así. Te lo colocas aquí, así, y ya se genera la sombra sola. Así que ya enseguida se encienden las letras del fondo, del medio, perdón, del fondo digo. Y ya se abre el santuario. Ya se cae el santuario. Así que mirad qué bonito el dragón, cómo reluce ahí en el cielo. Este bastante sencillo, supongo que será también de recoger el cofrecito y de continuar a por el orbe. Y ya está. Es una pena que con este orbecito no consiga otro corazoncito más, pero bueno. Cura Cat. Danos algo bueno, algo bonito. Gran cetro mágico, no lo quiero. ¿Estaría bien en otra ocasión? Sí. ¿Lo quiero ahora mismo? No. Conseguimos esto. Nos vamos a quedar con tres orbecitos de luz. Y igual nos da tiempo a otro santuario más. La verdad. De superficie creo... Creo que me van a quedar muy pocos, ¿eh? Por conseguir. Yo creo, ¿eh? Me quedará investigar mucho el subsuelo. Que no he hecho nada en el subsuelo. Y tengo que ver los bloques zonianos si los puedo utilizar para algo, la verdad. Para mejorar alguna prenda o hacerme una prenda. Mira, aquí tengo estas cuevecitas. Están sin completar. No sé si en todas las cuevas hay uno fantasma, la verdad. No sé. No sé. O solo son las de Ronipejo. No lo sé, la verdad. No lo sé. Ahí estoy indeciso. Bueno, dudoso más que indeciso. Vamos a teletransportarnos aquí. El vídeo, bueno, si dura un poquito más porque en este nos liamos, pues lo siento. Pues va a ser de cueva. Así que igual es también de recoger. Este... Vale, ya me acuerdo de este. Este tenemos justo encima unas hordas de enemigos. No sé si se llaman como... Si se pone como horda como tal. La verdad. Yo entré por arriba. Por donde... Se puede entrar por dos lados. Yo entré por aquí, por la calavera esta que veis aquí. Y nada. Me dejé caer. Pasé del enemigo. Y me fui directamente al santuario. Y... Sin peligro ninguno. La verdad es que los... Bobo... Bobo... Kling. Bobo Kling. Bobo Locking. Bobo Kling. No sé. Ahora mismo ya dudo. No te generan muchos inconvenientes. Son bastante palurdetes. Y... Y nada. Aquí tenemos... Mayoyesuk. Joder. Vaya santuario. Un diamantito. Esto sí que me interesa. Aparte se vende por buen precio. Se puede meter en armas. No lo he hecho todavía. Pero se puede meter en armas y te da 25 más de daño. Es que... Ojito con el diamantito. Omitimos esto. Y con esto sí que ya podemos ir a por nuestro corazón número 20. Si no... Si no recuerdo mal. No me los voy a poner a contar ahora. Pero yo diría que sí. Que ya es el número 20. El que conseguimos con este orbecito de luchechita. ¿Vale? Y... 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 Creo que ya... Ya dejaré el vídeo por aquí. Por curiosidad... A ver... Fantasmo no creo que haya en esta cueva. Sabiendo que hay estando los enemigos... Vamos a subir un momento. A ver... Si metido aquí abajo... Si... Yo... Pasé de... Los de arriba. Que no te muevas pesado. Si yo pasé de los de arriba. Vine de... De por ahí. Que aparte está abierto. No tienes ni... Ni que hacer nada. Directamente. Aquí te puedes teletransportar. Quería que vieseis por la parte de arriba. Pero bueno. Básicamente. Puedes pasar de los enemigos. Entras por aquí. Y ya está. Hay un gigantón. Y... No veo... Esto de fantasma. Va. Me golpea. Pero me da un poquito igual. No veo esto de fantasma. Hay varios aquí. Vamos a darle... Fuerte y flojo a este. Y ya está. Y dudo bastante que haya aquí de fantasma. Una rupia que nos llevamos. Y unas de madera. Nada de las dos cosas las puedo coger. Como veis hay bastantes enemigos. Y nada. Nos vamos al... Anda. Mira si aquí hay un Kolog. Parece. Hay dos Kolog aquí. Hay tres Kolog aquí. No entra. No quiere entrar. No se mete así. No, porque estos se generan dos. Dos. No. A ver. Hay dos. Tres. Y este cuatro. El uno no lo he visto. Pero bueno. Era bastante sencillo. Le hemos pillado. Conseguimos tres. Y mira. Un Kologito más. Que nos merecemos. Ese santuario ya está descubierto y hecho diría yo. No. Pues este nos falta. Bueno. Vamos a ir un momento al fuerte... Voy un momento al fuerte vigía. Y ya me despido. Mientras me teletransporto. Si me deja la mierda esta. Y nada chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya servido. Os haya divertido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis.